Bueno, como todavía hay luz del día, vamos a seguir con otro paquete. Miren, esta es una preciosura, es colección de la señora Chayo Gardens. Cuando sean mis semillas, pues yo les voy a avisar. Pero cuando está islandesa, también les aviso. Ya ven que yo no me ando con cositas. De donde sea la planta, les digo. Entonces, esta sí es mi semilla, es una hija de cebra roja. Esta se ve que va a ser color naranja. Baby red zebra, hija de cebra roja. Entonces, voy a poner este paquete por $100 dólares. Tiene dos plantas, incluye dos plantas. Y mañana voy a seguir poniendo más, hasta que de plano ya no encuentre nada. No quiero que nadie se quede sin alcanzar. Quiero que toda la gente que dice, quiero que alcance. Y ya cuando yo no tenga, pues ya no tengo. De dónde, si ya se acabaron. Pero ya ahorita, saben, estoy en un punto de, de que pues si son mi colección, pues ni modo. Todo esto es mi colección. Todo esto es mi colección. Y miren, pues son una preciosura. Pero es que yo a veces camino de un lado a otro y digo, Dios mío. Pero es que yo, ¿para qué quiero tantas? Así que la gente que quiere, aquí están. Miren qué preciosura la hija de cebra roja. Esa va a ser un tono color naranja. Son semillas desde el 2020, imagínense. Ok, $100 dólares el paquete más sus gastos de envío. Ok, vamos a ver.